Bienvenidos y bienvenidas a una clase más de su curso de Derecho Constitucional. Esta semana analizaremos la estructura de la Constitución. Comencemos. Siempre una estructura o una forma organizacional está determinada de cómo funciona. Por ejemplo, una máquina, un motor, su propio celular o su laptop, tiene una forma de funcionamiento perfecta para funcionar como debe ser. En esta imagen vemos cómo los engranajes permiten un adecuado funcionamiento, un ideario, una forma. Los que lo componen siempre generan un funcionamiento adecuado. Las constituciones tienen una estructura clásica o estos tres pilares que siempre componen una constitución. De esta manera, su funcionamiento adecuado está medianamente asegurado. Y digo medianamente porque puede ser que esta constitución pueda ser cambiada. Pero se ha probado por la historia que esta estructura de la Constitución es la más adecuada. Porque permite no solo un mejor funcionamiento del aparato estatal, sino que las sociedades, los directamente involucrados, los ciudadanos, puedan generar un desarrollo en sus propias vidas, en su propia comunidad. Es por eso que esta semana vamos a ver cómo esta constitución o las constituciones tienen una estructura muy particular y muy fácil de identificar. Estructura material del texto constitucional. Nuestra constitución y la mayoría de las constituciones tienen estas tres partes muy determinadas. La primera de ellas es el preámbulo. La segunda parte es la parte dogmática. En esta parte encontramos los derechos fundamentales sustantivos y los derechos fundamentales procesales. Y finalmente la parte orgánica. Está la creación de los poderes constituidos y la creación del poder constituido constituyente. Estas tres partes siempre van a estar en la mayoría de constituciones. Pero en nuestra constitución está muy delimitada, muy demarcada. Siendo cada parte muy importante. Es un equilibrio entre la parte dogmática y la parte orgánica. Ahora lo vamos a ver. Estructura de la constitución de 1993. Como hemos visto en la presentación anterior, la constitución de 1993 tiene esta forma. El preámbulo, la parte orgánica y la parte dogmática. En esta estructura de la constitución tiene un aspecto, a mi punto de vista, muy débil, que es el preámbulo. El preámbulo es tan corto y tan pequeño como el que lo ven en sus pantallas. Y dice así. El Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente constitución. Sin embargo, la constitución de 1979 tenía un preámbulo poéticamente, gramaticalmente hermoso. Cuando uno lee el preámbulo de la constitución de 1979, no solo te da ganas de leer toda la constitución, sino que representa todo el ideario con el que fue creado. En cambio, el preámbulo de 1993, la constitución de 1993, es un preámbulo muy pobre. Para mí, que fue lo último que escribieron, diciendo, bueno, ya tenemos que ponerle esta parte de la constitución, así está diseñada, y pónganle que, bueno, estamos aquí e iniciemos la constitución. Nada más. Pero sí tiene una parte orgánica. En esta parte orgánica de la constitución de 1993, se determina la estructura del Estado, la forma como están determinados los poderes del Estado, su misma organización, la integración y funcionamiento de los poderes públicos, todo el aparato estatal. La parte dogmática, en esta se encuentran los principios que son pilares de la constitución. Aquí se encuentran los derechos fundamentales, inherente a los ciudadanos. Establece también la declaración de garantías individuales. En esta parte dogmática, en esta parte dogmática, uno puede encontrar los derechos fundamentales de la persona. como ésta protege y defiende a los ciudadanos, promueve sus derechos y garantiza el cumplimiento de estos derechos, siendo el principal comprometido a proteger, a promover y a respetar estos derechos en el mismo Estado. En la estructura general de la constitución, siempre se ha determinado que una constitución tiene estos tres componentes, o estas tres partes muy clásicas, el preámbulo, la parte dogmática y la parte orgánica. Sin embargo, existe también una parte que es el procedimiento de la reforma de la constitución, y también las disposiciones transitorias o finales. Analicemos cada una de ellas. El preámbulo incluye los antecedentes y las razones por las cuales el poder constituyente establece esta nueva constitución. La parte dogmática entrega los valores y principios básicos, derechos y garantías constitucionales. La parte orgánica fija la forma jurídica del Estado, la forma y organización del gobierno y de los poderes. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Procedimiento de reforma de la constitución establece los órganos, métodos y quórum para modificar y cambiar la constitución. Y las disposiciones transitorias son las que tienen un plazo fijo. Por tanto, después de cumplido estos plazos, dejan de tener vigencia. Y en este escenario, esta es la mejor presentación de las partes de una constitución. La anterior es una presentación clásica, pero la mayoría de constituciones ya tienen una presentación de las partes de esta manera, con los cinco componentes. La constitución ha de servir de marco jurídico para la justificación del poder político. Y por ello, ha de gozar de cierta grava estabilidad en su texto, soportando el paso sucesivo de gobiernos, sin necesidad de cambiar su letra. Por ello, la modificación de la norma suprema está sometida a una gran cantidad de restricciones, destacando especialmente el requisito de mayorías, especialmente cualificadas para las votaciones sobre su alteración. Y en este sentido, lo que promueve la constitución es que a pesar del paso de diversas formas o diversos gobiernos, la constitución sigue permanente, sigue siendo la norma primigenia dentro de un estado, privilegiada, fundamental dentro de un estado. Y en este sentido, tiene una estabilidad, porque la misma reforma, la misma constitución plantea una reforma en las cuales son los grupos políticos los que deben tener un consenso para modificarla. Y esto logra ser muy difícil en nuestro escenario político, donde los consensos políticos son muy escasos. Es por eso que una constitución sigue manteniendo esta estabilidad, salvo que un nuevo gobierno proponga dentro de sus planes y lo pueda ejecutar, el cambio total de una constitución. Y hasta para ese escenario, la misma constitución ha diseñado artículos que permiten cambiarla totalmente. 4. Supremacía Constitucional Concepto procedente del antiquísimo precedente jurisprudencial Marbury versus Madison, que supone la estructuración del ordenamiento jurídico en una pirámide jerárquica, en la que la constitución ocuparía la cúspide. Así, la supremacía supone que el punto más alto en la escala jerárquica normativa es de la constitución. De esta manera, cualquier norma posterior y contraria que eventualmente entrase en colisión con una norma suprema, provocaría la anunidad de la norma inferior. 5. El mayor desarrollo de este concepto se debe a la teoría pura del derecho de Hans Kelsing. 6. Como es conocido por ustedes, la supremacía constitucional permite ubicar a la constitución como la norma de normas. 7. La norma que se encuentra en la cúspide de una pirámide, tal y cual es la pirámide de Kelsing, donde la constitución está en lo más alto. 8. Y cuando una norma pueda contravenir o contraer o hacer frente a la constitución, esta norma o cuerpo normativo pierde total efecto porque la constitución se encuentra en el punto más alto. 9. Y esto porque una constitución es el elemento fundamental normativo de cualquier gobierno o estado. 10. Rigidez constitucional. La rigidez constitucional, como lo hemos visto ya, es un concepto según el cual la norma suprema ha de designar un proceso específico para su propia modificación. 11. Diferente al procedimiento utilizado habitualmente para la producción normativa e infraconstitucional. 11. Por el contrario, se habla de flexibilidad constitucional cuando más similar es el proceso a la reforma al de una creación legislativa ordinaria. 12. Este concepto ya lo hemos analizado en clases anteriores, pero para poder hondarlo, la rigidez constitucional permite y establece que la misma constitución genera procedimientos, etapas y pasos para el cambio de la misma constitución. Puede ser el cambio total o parcial de la constitución. 12. De la teoría a la práctica. 12. Como les mencioné, en la clase de hoy podemos visualizar el preámbulo de la constitución de 1979 y el preámbulo de la constitución de 1993. 13. Habría que indicar que es un extracto, nada más del preámbulo de la constitución de 1979, toda vez que el preámbulo de la misma constitución es aún más extensa. 13. Pero sólo el texto enamora a los hombres y mujeres de derecho. 14. Vamos a leerlo. 15. El preámbulo de la constitución de 1979. 15. Promover la creación de una sociedad justa, libre y culta, sin explotados ni explotadores. 16. Exenta de toda discriminación por razones de sexo, raza, credo o condición social. 16. Donde la economía esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. 17. Una sociedad abierta a las formas superiores de convivencia y apta para recibir y aprovechar el influjo de la revolución científica, 17. Tecnológica, económica y social que transforma al mundo. 17. Conscientes de la fraternidad de todos los hombres y la necesidad de excluir a la violencia como medio de procurar solución a conflictos internos e internacionales. 17. Este preámbulo es un extracto porque continúa y, como les comenté, desde mi punto de vista, enamora para leer el íntegro de la constitución. 17. Es decir, en este preámbulo se pensó y se trabajó para tener un preámbulo adecuado y correcto para la constitución del 79. 17. Sin embargo, la constitución de 1993 es tan corta como ustedes la ven, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria. 17. Esto te deja en claro cómo fue o fue ideada la constitución del 93, en qué escenario histórico y social, cuál era el fin principal de esta constitución. 18. Conclusiones. Como hemos visto en la clase de hoy, la constitución tiene una estructura clásica, que es el preámbulo, la parte dogmática y la parte orgánica. 18. El preámbulo expone los idearios por los cuales se crea una nueva constitución, cuál es el rumbo y orientación de la misma. 19. La parte dogmática presenta los derechos fundamentales que el Estado debe promover, proteger y respetar y que los ciudadanos deben exigir como derecho y como principios de las normas. 19. Y la parte orgánica desarrolla toda la estructura del Estado, sus órganos de gobierno, instituciones constitucionales, autónomas y cómo la sociedad va a interrelacionarse con el Estado. 20. Hasta aquí la clase de hoy. Agradezco por su atención. Me despido sin antes hacerles recordar que puedan leer las lecturas promovidas, 20. Los videos recomendados, participar de los foros y poder ver esta presentación nuevamente, para que de esta manera pueda reforzar los conocimientos obtenidos en esta semana. 20. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente clase.